Todos tenemos heridas de infancia. Sí, sí, todos. Pueden estar más o menos arraigadas o ser más o menos intensas, pero todos tenemos heridas de infancia. La diferencia es si tú decides descubrirlas y poder dirigir tu vida o decides ir ciego por la vida y que las heridas te dirijan a ti. Hoy en este vídeo te voy a hablar de cómo identificar tus heridas de infancia. Por muy bien que lo hayan hecho tus padres, no es lo mismo tu razonamiento ahora de adulto que un razonamiento de un niño o de un semi-adolescente. La interpretación que se puede hacer de ello puede generar heridas de infancia. Además, piensa que por muy buenos que hayan sido tus padres, habrán cometido errores. Y esos errores, que por otro lado su deber, nos han generado heridas de infancia y nuestra labor es poder detectarlas, poder sanarlas, aprender a gestionarlas y hacer que esas heridas de infancia no condicionen nuestra vida. De hecho, las heridas de infancia es una de las cosas que más nos condicionan. Pero, como no las conocemos, como no las integramos, como no las sanamos y como no aprendemos a gestionarlas, vamos por la vida sin saber lo que nos pasa. En este vídeo te voy a dar 5 claves para que puedas detectar cuál es tu herida de infancia predominante y puedas empezar a generar un plan de acción, no sin antes haber sanado esas heridas. Te voy a hacer varias preguntas. Estate atento y coge papel y bolet. ¿Sientes que reaccionas de una manera desmesurada ante las injusticias? No es sólo ante las injusticias propias, sino también ante injusticias ajenas, sociales o ante injusticias que ves. ¿Sientes que se apodera en ocasiones la rabia y que cuando alguien te trata de manera injusta, la emoción, ira, enfado te desborda? Muy probablemente tu herida de infancia sea de injusticia. ¿Tienes un miedo terrorífico a quedarte solo, a quedarte sola, aunque sea momentáneamente? ¿Te preocupa constantemente perder a tu pareja, a tu familia, a tus amigos? ¿Tienes mucho miedo a que les pase algo, a la muerte? ¿O incluso a no contentarles y a que te dejen de hablar y te pases la vida contentando a las personas de tu alrededor? Muy probablemente tu herida sea de abandono. Siempre tienes que salir perfecto o perfecta de casa, no te permites cometer ningún error, te dan mucho miedo los entornos sociales, los entornos de exposición, te dan mucho miedo que tus amigos o tu familia te den de lado. O estás siempre preocupado de que te critiquen, de que digan cosas de ti... Y siempre estás como intentando justificar todo lo que haces. Muy probablemente tu herida sea de humillación o de rechazo. Sientes una gran desconfianza en todo, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, con tu pareja. Sientes que te puede estar traicionando a alguien de manera constante y eso te preocupa. Se apodera de ti la desconfianza y te cuesta confiar. Muy probablemente tu herida predominante sea la herida de traición. Siempre estás a examen, exigencia, perfección, siempre buscando el aprobado, pasar el examen, ser excelente. Siempre buscando el reconocimiento, muchas veces externo. Te preocupa no ser el primero, no ser el mejor, no ser la mejor. Probablemente tu herida sea de desaprobación. Me detengo un poquito en esta herida porque es una herida muy importante. Y de la que no se habla mucho. Normalmente la herida de desaprobación inicia con la herida de esos papás o esos educadores que nos aprueban o desaprueban la conducta. Normalmente tiene que ver con que hemos recibido una educación basada en lo que está bien y lo que está mal, en recompensas, premios o castigos y con un nivel de exigencia y de perfección muy alto. Por lo tanto se genera en nosotros que siempre estamos en examen y que tenemos que ser los mejores. De la aprobación o desaprobación parental vamos a la aprobación o desaprobación social y estamos siempre enganchados a que los entornos nos aprueben. ¿O no? Y si no nos aprueban, entramos en bucles muy, muy, muy peligrosos. Mirad, sanar nuestras heridas de infancia para mí es un deber en la vida. Para mí es algo que todos tenemos que tener en su sitio, que tenemos que tener integrado y que tenemos que tener colocado. Pero no se eliminan, tenemos que aprender a gestionarlas. Es fundamental para las relaciones de pareja, para las relaciones interpersonales y sobre todo para tu relación contigo mismo o contigo misma. Sanarlas te va a dar la capacidad de poder dirigir tu vida sin esos condicionantes. Si tienes reacciones automáticas, impulsivas, un poco exageradas o fuera de lugar, eso quiere decir que tienes una herida de infancia. Intaga, trabaja. Sanar las heridas de infancia cambiará por completo tu vida. Te animo a que veas el vídeo que hay en el canal de cuáles son las 5 heridas de infancia y cómo aprender a gestionarlas. Y te animo sobre todo a que biches en la web y busques la mejor opción para ti. Terapia individual, terapia de pareja o uno de los programas que tenemos en la escuela online. ¡Te espero!